Tantas formas hay que ser un villano, ya lo ves Tantas formas hay que ser un villano, ya lo ves Hey, 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 hey Dentro a la fiesta, aunque no me han invitado Yo los persuado, supongo que lo olvidaron A este lugar le falta mal comportamiento Un poco de sabor en su final de cuentos Malo yo soy, malvado hasta los huesos Robándonos el show se quedan indefensos La perfección está ya sobrevalorada Tu voz eleva a la asesora de activarla El mal es diversión, tomar el control Hay tantas formas de ser malos Ven, ya, sigue el mal, esto es lo mejor Hay tantas formas de ser malos La manzana, sí, sí, prueba un poco Tic, tic, muérdela Y sin temor, cambiará la historia Por fin a ti la oscuridad te está llamando Tira los libros, ya vamos a empoderarnos Si quieres algo, solo tienes que tomarlo A nuestro lado, a nuestro lado El mal se pone mejor El mal es diversión, tomar el control Hay tantas formas de ser malos Madre, tú sabes que el té, yo pasare Su voz, puedo escuchar Solo el mal te podrá hacer ganar Tantas formas de ser malos Tantas formas hay de ser Hey, 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 hey Un villano ya lo ves Tantas formas hay de ser Hey, 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 hey Un villano ya lo ves Hey, 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 hey El mal es diversión, tomar el control Hay tantas formas de ser malos Ven, ya, sigue el mal Esto es lo mejor Hay tantas formas de ser malos Tantas formas hay de ser Un villano ya lo ves Tantas formas hay de ser Un villano ya lo ves Tantas formas hay de ser Tantas formas de ser malos Tantas formas hay 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 de ser malos